Hola, hola, oigan Kike, me contacto una tienda en línea y tienda física que ya tiene años Vendiendo material y me dijo que quería que yo checara y probara sus materiales Así que pues vamos a abrir el paquete que llegó y vamos a ponerlo a prueba A ver qué tan bueno es el material que venden y también les voy a dejar sus datos por aquí si están interesados Este es el paquete que me llegó, obviamente le voy a dar la vuelta para tapar los datos Y vamos a abrir aquí lo que sale es un papelito y de este lado viene una bolsita Y aquí adentro viene otra bolsita más Y bueno pues acompáñenme, vamos a seguir abriendo estas bolsitas que estoy la neta muy emocionada Porque yo vi que es material pero quiero ver qué onda con la calidad de este material Y yo me imagino que ustedes también quieren saber quién es la persona que me envió esto, qué tiendita Aquí viene lentejuela despeinada, vamos a ver qué más trae por aquí Más lentejuela en diferentes colores y por lo que veo el material se ve de buena calidad Pero vamos a abrir la tarjetita que venía aquí o la hojita Así que vamos a abrir la hojita, a ver qué dice por aquí Ajá, así como ven este paquete llegó de MyAleShopAlejandra Hola, hola Alejandra, gracias por ser parte de nuestra historia y permitirme ser parte de la tuya Este material es un lienzo en blanco que con la ayuda de tus manos, tiempo y amor Se convertirá en la más hermosa obra de arte Dando luz y alegría a muchas niñas Atentamente Claudia Calderón Muchísimas gracias Claudia por este detalle Y creo que muchas, muchas, muchas de ustedes ya conocen la tienda Está, creo que hasta debe más presentarla porque tiene años vendiendo Y es una tienda física y en línea Así que, pues, vean Esta es nuestra nueva proveedora MyAleShop Y vamos a ver el material Ahora sí que lo que te truje, chencha Y como les decía, está súper padre La lentejuela, obviamente viene bordada Aquí viene esta Que es muy bonita Esta es en forma de gota irreversible Y como pueden ver, maneja una amplia variedad de colores En listón de lentejuela, movible y fija Durante el video les voy a estar pasando capturas y fotos de su tienda física Para que vean la variedad de listones que ellos manejan Y lo que alcanzo a ver aquí es material muy, muy bueno Es cinta abarrotada Y esta cinta abarrotada es estampada y también es lisa Mejor conocida como gross grain o popotillo Y vean Que bonito material Y que bonito el listón trabaja El estampado es buenísimo Y me encanta Vean este de princesas Está preciosísimo Y este es de 3 pulgadas Por aquí al lado tengo uno Que es de 4 pulgadas Que está grandote y hermoso Y maneja de diferentes personajes Vean este de LOL Surprise Que bonito está Vean el estampado Que bonito, que bonito está Y de estos hay bastantes No nada más tiene estas muestras de aquí Sino tiene diferentes modelos Y lo mejor es que los puedes encontrar en línea Y tengo entendido en su tienda física Y también maneja listón de una pulgada Que es este de 2.5 centímetros Vean este de LOL con Hello Kitty Que bonito está Que bonitos materiales Estos me encantan para hacer un pequeño boutique Empalmado Vean la calidad del estampado Y otro más de LOL Es que saben que la LOL ahorita es como el boom En las niñas Y en los moños Toda la comunidad moñera Si o si hemos hecho algún moño de LOL Surprise Y por aquí están estos listoncitos Que están bellísimos Vean Estos son más anchos Vean Que belleza Y que grandote está Wow 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 Está preciosísimo Vean No De verdad Está precioso Este de aquí es de Frozen Así que vamos a checar A ver Que onda con el estampado Que onda con el estampado Wow El estampado está En 4 pulgadas En 4 pulgadas Que son 10 centímetros Como para un moño boutique Preciosísimo Que onda con el estampado Y como pueden ver Aquí hay una gran variedad De flores Muy muy bonitas Que podemos utilizar Para decorar nuestros moños O para poner sobre una bandita O diadema Estas flores ya traen su decoración De la parte de en medio En perlas y pedrería Y están preciosas Vean Este color neón Que bonito y vibrante Además son flores de muy buen tamaño Que simplemente con pegarla En una bandita de malla Pero si quieres algo Más discreto También tiene flores Pequeñitas Que puedes utilizar Con banditas Para recién nacidas O para decorar diademas Con pedrería Y sin pedrería En caje y tul En colores pastel Colores claros Crudos Y colores también Fuertes Pero muy bonitos Vean Esta azul Que bonita está Y también tiene Estos apliques Que quedan perfectos Para poner igual Sobre una bandita O sobre diadema Ya que estos son horizontales Y como puedes ver Vienen totalmente Cocidos Y listos Para pegar Sobre tus diademas O banditas Es un detalle Muy bonito Y que nos ahorra Bastante tiempo A la hora De trabajar En aplicaciones Para niñas Sobre todo Para las más pequeñitas De la casa Y cuenta con amplia Variedad De colores Y tiene a la venta Estas flores Que nunca pasan de moda Y siempre creo Que deben de ser Las de cajón Que debemos de tener Cada una de nosotras Que trabajamos moños Que son estas De aquí Mejor conocidas Como la flor chavi O las flores chavi Y de estas Hay una inmensa Variedad De colores Y estampados Vean Que bonitos tonos Estos son más claros Tienen tonos neón Tienen estas Que son de mezclilla Pero estas En una bandita sola Ya puedes hacer Una diademita Para nena Una tiara Y le pones Una piedrita Algo muy bonito Con estos diseños Y también Los colores claros Nunca van a pasar De moda en chavi Porque siempre Nos acompañan Como base De los tocados Para primera comunión Para bautizo Son esenciales En colores crudos La verdad Siempre debemos De tener De estas piezas Y obviamente Los tonos neón Se pueden ir combinando Para hacer una diadema Muy bonita O si también quieres Decorar una blusa Alguna faldita Estas flores Son una excelente opción Y bueno Eso es todo El material Que llegó De My Ale Shop Muchísimas gracias Claudia Y Que puedo decir Acerca de tu material Que no te hayan Dicho tus clientas Es un material Muy bueno Se ve de muy buena calidad Y si ustedes Han comprado con ella Déjenme en comentarios Díganme Yo ya le compré Cuéntenme la experiencia Que han tenido con ella Y ella ya está trabajando Con nosotros En el grupo de monólogas Así que va a estar Atendiéndolas E invitándolas A sus ventas Que haga dentro del grupo Y aquí también Ya saben que todos los datos Les van a estar apareciendo En pantalla Para que ustedes pasen Y chequen Sin compromiso Vean costos Envíos Y bueno Sin más por el momento Yo me despido de ustedes Les mando un fuerte abrazo Dios los bendice Y nos vemos en otro video Hasta luego